Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 nutrientes que fortalecen al sistema inmunológico. Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. En la actualidad hay varias enfermedades que pueden ser desde un resfriado común, algún virus o hasta cáncer. Estas enfermedades afectan a varias personas y varios de esos problemas son ocasionados debido a un sistema inmunológico débil. Los alimentos que comemos diariamente pueden debilitar o fortalecer el sistema inmunológico. Es vital el tomar buenas decisiones en cuanto a los alimentos que comemos diariamente para tener un sistema inmunológico funcionando correctamente, ya que esto favorece al cuerpo ayudándolo a luchar contra virus, bacterias y otras cosas causantes de infecciones o enfermedades. El sistema inmunológico tiene un rol vital al proteger el cuerpo de sustancias nocivas, gérmenes y cambios celulares que podrían enfermarlo. Cuando una persona tiene un sistema inmunológico fuerte, ésta no se enfermará y vivirá una vida saludable. Pero las personas que tienen un sistema inmunológico débil se darán cuenta de que se enferman más seguido. Número 1. Vitamina C. La vitamina C es un micronutriente esencial para todas las personas. También es un potente antioxidante. Esta vitamina contribuye a la defensa del sistema inmunológico y apoya diversas funciones celulares. El consumir cantidades adecuadas de vitamina C ayuda a las personas a protegerlas contra infecciones, ya que esta vitamina estimula la formación de anticuerpos, aumentando la inmunidad. El cuerpo no puede producir vitamina C, ni tampoco la puede almacenar, por lo que es indispensable el consumir cantidades adecuadas de vitamina C diariamente, para mantener una buena salud. Las fuentes ricas de vitamina C son casi todas las frutas cítricas, como naranjas, mandarinas, toronjas, limas y limones. Otras frutas que son buena fuente de vitamina C son los kiwis, las fresas, las papayas, guayabas y mangos. También algunas verduras tienen esta vitamina, como los chiles morrones rojos, brócoli, col rizada, tomates rojos, entre otros alimentos saludables. Sin lugar a duda, es muy fácil consumir esta vitamina, por medio de una variedad grande de alimentos muy saludables, que no solo te dan esta vitamina, sino otros nutrientes vitales para mantener un buen sistema inmunológico. La vitamina C es sensible al calor, así que para consumir esta vitamina y obtener una buena cantidad de esta, evita calentar los alimentos mencionados anteriormente. Número 2. Vitamina E. Esta vitamina también funciona como un antioxidante y neutraliza los radicales libres, mejorando la función inmunológica. Definitivamente, la vitamina E no es solamente un antioxidante, pero un antioxidante muy poderoso, que tiene la capacidad de modular las funciones inmunes de las personas. Expertos sugieren que esta vitamina es una vitamina importante porque forma parte de casi 200 reacciones bioquímicas en el cuerpo y es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. De hecho, tengo un video acerca de esta vitamina y de las fuentes ricas de vitamina E. Te dejo el link abajo en la descripción. Tú puedes encontrar la vitamina E en varios alimentos saludables, como en el germen de trigo, semillas de girasol, almendras, mamey, cacahuates, aguacates, entre otros alimentos saludables. 3. Zinc El zinc es un mineral importante para el cuerpo, ya que este mineral ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte y ayuda a sanar heridas. De acuerdo con el European Journal of Immunology, el cuerpo necesita zinc para activar los linfocitos T, también conocidos como células T. Estas células ayudan al cuerpo a controlar y regular las respuestas inmunes, y atacan las células infectadas o cancerosas. También se sugiere que la deficiencia de zinc puede afectar severamente la función del sistema inmune. De acuerdo con un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, las personas con deficiencia de zinc son más susceptibles a una variedad de patógenos. Los patógenos son causantes de varias enfermedades y son agentes infecciosos. Básicamente son gérmenes. Evita una deficiencia de zinc y ayuda al sistema inmunológico al comer alimentos saludables ricos en este mineral. Los alimentos que son fuentes ricas de zinc son La vitamina A es una de las vitaminas que ofrece varios beneficios a la salud. Se le asocia comúnmente con la salud de los ojos, pero la vitamina A es un nutriente beneficioso para mantener un sistema inmune saludable de igual manera. La vitamina A es un micronutriente que es crucial para no solo tener una buena visión, pero también para promover un crecimiento y un desarrollo adecuados. Esta vitamina A también es conocida como una vitamina antiinflamatoria debido al papel vital en la mejora de la función inmune. La vitamina A está involucrada en el desarrollo del sistema inmunológico y regula las respuestas inmunes celulares. Para obtener cantidades suficientes de esta vitamina, se necesita consumir alimentos saludables y ricos en beta-caroteno, ya que el beta-caroteno se convierte en vitamina A en el cuerpo. Las fuentes más ricas de beta-caroteno son camotes, zanahorias, espinacas, melón, col rizada, brócoli, chiles morrones rojos, entre otros alimentos saludables. Y número 5. Proteína. La proteína juega un papel importante en el sistema inmunológico de las personas. Esto es primordialmente porque la proteína se necesita para el sanamiento y la recuperación del cuerpo. No necesitas consumir demasiada proteína, ya que el exceso de proteína puede ser perjudicial para la salud. Solamente consume la que necesitas diariamente, dependiendo de tu edad y sexo. La cantidad diaria recomendada de proteína es 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Tengo un video acerca de fuentes ricas de proteína vegetal que te puede interesar. Te dejo el link en la descripción. Tal vez piensas que debes consumir productos de origen animal o inclusive solamente carne para obtener la proteína que necesitas. Pero en realidad hay otros alimentos saludables que te pueden dar proteína y otros nutrientes vitales que el cuerpo necesita. Al consumir una variedad de proteína vegetal, consumirás todos los aminoácidos necesarios que el cuerpo necesita. Uno de los problemas de consumir proteína de origen animal es que ésta tiene otros compuestos no saludables para la salud, como grasas saturadas, no proporciona fibra ni otros nutrientes indispensables para la salud, como varias vitaminas, antioxidantes y compuestos vegetales necesarios para mantener un sistema inmunológico saludable. Algunas fuentes ricas de proteína vegetal saludable son Ok, estos fueron solamente 5 nutrientes indispensables para el mantenimiento de un buen sistema inmunológico. Si puedes, trata de incluir los alimentos necesarios para ayudar a tu cuerpo a protegerse de varias enfermedades. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otros alimentos te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.